Miki Taveras interpretó muchas salsas aún todavía y esta es una canción llamada A pesar del tiempo adaptada a mi estilo o a la baladita vamos a ver si les gusta Uy que estás bien lejos y no estás conmigo pienso que es el destino que gira como el torbellino Yo que había pensado siempre estar unidos has desbaratado momentos bellos que nos dimos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel? Nada sincera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Yo que te había dado todo el mundo mío Desatando todo El fuego que no había sentido Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel? Nada sincera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste Después de haber amado tanto Jamás te puedo perdonar Buscaste placer Sin dar amor Sin dar el alma Tienes que aprender a amar Tienes que cambiar A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Jamás Jamás